Amigos queridos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Lo que hacemos siempre en El Repaso es volver al texto del Evangelio del domingo pasado, pero no a todo el Evangelio, solamente a un versículo o una parte de un versículo. Y te adelanto algo sobre esta edición del Repaso. De todos los programas que hemos hecho del Repaso, este es el que tiene el texto más corto, muy pero muy corto. Pero por supuesto, el significado nos llena el alma. Porque la Palabra de Dios es así, la Palabra de Dios nos alimenta, la Palabra de Dios nos transforma. Y uno de los propósitos míos con El Repaso es que disfrutemos, disfrutemos la Palabra de Dios, nos gocemos en la Palabra del Señor. Así que bienvenidos al Repaso y vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nosotros recibamos la Palabra divina como la recibió María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos con nuestro texto. Vamos con nuestro texto que está tomado, por supuesto, del Evangelio de Lucas en el capítulo tercero, porque de ahí salió el pasaje que se leyó el domingo pasado. Eso que tienes ahí, estas dos líneas, esto, esto, esto que estoy señalando ahora, esa es toda la canción. Porque nosotros utilizamos música, en el repaso utilizamos música, pues, porque la música, como dice San Agustín, la música, pues, hace que oremos dos veces. Él decía eso, ¿no? El que canta ora dos veces. Pero además la música hace que la Palabra, no sé, penetre más profundamente en nosotros. Por eso el daño que hace la música, la música oscura, la música, música satánica, música, eso hace mucho daño. ¿Por qué la música tiene capacidad de penetración? Bueno, vamos con la melodía de hoy. Lucas 3.16, es una parte ínfima de Lucas 3.16 y canta así, se dice, se canta así. Ergetai, o Isiroteros, ergetai, o Christos. Ergetai, o Isiroteros, ergetai, o Christos. Es eso. Es básicamente eso. Y sin embargo, pues, me cuesta un poco de la música. Es un poquito de trabajo cantarlo. Ergetai, o Isiroteros, ergetai, o Christos. Son palabras de Juan Bautista, te voy adelantando. Ergetai, o Isiroteros, ergetai, o Christos. 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 Es tan breve que incluso la transliteración la tenemos en la misma pantalla. Casi siempre necesitamos dos pantallas. Aquí está en la misma pantalla. Ahí está la transliteración. Es decir, tratamos de reproducir los sonidos de la lengua griega utilizando los caracteres y fonemas de nuestra lengua castellana. Entonces, ahí lo tienes. Mira, ergetai, o Isiroteros. Acuérdate que esta y griega se pronuncia como un intermedio entre la i y la u. Isiroteros. Ergetai, o Isiroteros. Ergetai, que ponerlo completo, ¿no? Ergetai, o Christos. A ver, que quede bien escrito, por favor. Eso es. Ergetai, o Isiroteros. Ergetai, o Christos. Seguramente la palabra Christos ya la identificas. Eso es Cristo. Pero Cristo en griego significa el ungido. Es lo mismo que la palabra Mesías en hebreo. Es el ungido. Y ergetai significa viene. Viene el Mesías. Viene el ungido. Ergetai, o Isiroteros. Ergetai, o Christos. Lo puedes leer en el texto griego o lo puedes leer en la transliteración. Yo aspiro a que con estos programas de El Repaso te vayas familiarizando cada vez más con la manera como se escribe el griego bíblico, también conocido como griego koiné. Entonces, ya ves cómo es el modo de este canto, ¿no? Se canta dos veces abajo, dos veces arriba, dos veces abajo, dos veces arriba. Es una melodía que le llega a uno profundamente al corazón. Lo digo por mí. Ergetai, O Isiroteros. Ergetai, o Christos. Ergetai, O Isiroteros. Ergetai, o Christos. Ergetai, O Isiroteros. Y bueno, ¿qué significa? Nos falta solo por entender una palabra, que es la palabra bueno, ese es un adjetivo de comparación. Quiere decir el que es fuerte, pero es el que es más fuerte. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Viene el que es más fuerte que yo. De hecho, él dijo El que es más fuerte que yo. Aquí decimos viene el que es más fuerte. Viene el Mesías. Y este es un texto precioso que a la vez nos permite cerrar el tiempo litúrgico de Navidad y nos permite asomarnos al tiempo ordinario donde vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en acción. Así que una vez más. Ya sabes, dos veces abajo, dos veces arriba. Ergetai, oh Ischiroteros. Ergetai, oh Christos. Ergetai, oh Ischiroteros. Ergetai, oh Christos. Ergetai, oh Ischiroteros. Ergetai, oh Ischiroteros. Ergetai, oh Christos. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.